Gracias por sus palabras de Adacia desde aquí Un punto que Dios nos pone también a servir El mejor regalo es poder transmitirnos Dios El instrumento también para hacer cosas grandes Gracias Papá Dios, gracias por compartir este cumpleaños único en mi historia personal Un gran abrazo Bueno familia muchas gracias por sus buenos deseos Aquí estoy luciendo una máscara en tono oscuro con unos elásticos de moda Confeccionados por mi suegra El mejor regalo de cumpleaños Gracias espero sus videitos cortos aunque sea de 10-15 segundos para no cargar el internet Hoy es 7 de abril 2020 Muy especial para mi Hace 45 años nací y nací en la caja de seguro social Nací de emergencia, nací en el primer día de clases de mi madre Creo que mi papá y mi mamá están preparados para esto Pero sí, tengo un amor para compartir Y han pasado cosas muy interesantes en mi vida Y hoy creo que hay un antes y un después también porque me hace sentir útil Útil en mi profesión, útil como arquitecto Pero más importante que eso, buscando de Dios Entonces conilly a la carretera de la viajaoon Hoy sí, haciendo la caja de viver Y hacemos caso a nuestra victoriedad de síguimos Somos creyentes, o sea, un antes y un después. Y en mí tienen un servidor que está todavía aprendiendo el tema. Éxitos. Gracias Don Efra, saludo a ese equipo de siempre del BNP, la buena gente allá, los arquitectos, ingenieros, mantenimiento, técnicos. Aquí estamos también en la batalla, no solo los médicos. Gracias, gracias Upan, compañeros. Dice profesora Noris, nosotros somos el mejor grupo que ha tenido Upan. ¡Suscríbete al canal! Vamos a soplar la vela, sopla la vela a la una, a la dos, a la tres. ¿Quiere que la aprenda otra vez? Es como un flower. Es como un flower, no se sopla. No se puede soplar, es verdad. Tiene razón. Sopla, 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 a la una, a la dos y a la tres. Sopla, sopla desde allá, sopla tú. Las apagaste. Chao. ¿De qué es el dulce? El dulce amarillo, ¿cómo es el que se llama? Es el Yellow Cake. ¿Me dice yours? Que el Señor lo bendiga a los grandes mil cakes, que las presencias le estén usando el que hay con ustedes. Gracias. 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 Sopla. Ivancito, sopla. Sopla. Mire. No, tú. No, 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 no. Eso. Amor. Es todo. Ah, buenos regalos. Los recibo todos. ¿Eh? Recibo todos esos regalos tan buenos. No, 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 no. Sopla en la vela. Sopla. Oye, ponme bien la... No se ve, no se ve. Vamos a tomarle una cosa a la pantalla. Ahora sí, vamos a tomarle un print de pantalla. Estaban bien. Sí, estaban todos bien, oye. Estaban bien, nada más que quería tomarle un print a la pantalla. Sí, estaban bien bonitos los tres. No se ve, no, no, no.